A Ricardo Gareca, Colombia, Chile y Argentina, ¿quieren quitarnos al tigre? Puede ser. No hay duda que Ricardo Gareca es el principal responsable de la clasificación al Mundial Rusia 2018. ¡A Rusia! ¡A Rusia! ¡A Rusia! ¡A Rusia! Y se ha convertido en el hombre más popular y querido por la afición nacional. Sin embargo, su nombre ha tomado una dimensión diferente a tal punto que es uno de los más requeridos en Sudamérica para dirigir otros países. Uno de ellos es la selección colombiana. ¿Le parece Gareca una buena alternativa? Pero él quiere Colombia, él quiere Colombia. Es un caso lindo el de Gareca porque tenía que demostrar que lo que estaba haciendo a nivel de club lo podía hacer a nivel de selección y creo que lo ha hecho bien con la selección peruana y que ojalá lo ratifique yendo al campeonato del mundo. En la prensa chilena nombraron al tigre como una posibilidad. Y el tercero que me nombra es Ricardo Gareca. Y digo, pero ¿cómo si él tiene contrato vigente con Perú? Probablemente lo vayan al Mundial después de tantos años y un sueño levantar a Gareca. Me dijo, yo no soñaría con levantar a Gareca de Perú. Claro que nos declara la guerra. Meses atrás Gareca fue vinculado para dirigir los Emiratos Árabes Unidos. Incluso en su propio país. Si me llega a agarrar con trabajo, por más que me llame la selección argentina, que es lo máximo que te puede llegar a pasar, si estoy con trabajo, ya te lo digo que va a ser imposible, ¿viste? La idea en Virena es renovar con el tigre antes del Mundial. Después la clasificatoria es acá, después de este triunfo, gracias a los jugadores que nos han dado esta 15 noche histórica. El profesor Adaú, en algunas conferencias no había tiempo, digamos, de conversar. Se ha ido una semanita a su país. La intención de la federación es? Es plantearle justamente una renovación para las próximas clasificatorias. Y fue sincero sobre su proyección a futuro. Este antecedente quizás cuenta más que cualquier otro en un aspecto internacional, si vos soñabas con dirigir en Europa, en España, en Italia. No, Europa para mí no. 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 Soy más sudamericano, ya yo lo mío pasa por acá, por Sudamérica. La imagen de un ganador que espera brillar con la bicolor en el Mundial de Rusia.